¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy en este video vengo a compartirles las razones por las que recomiendo adquirir el Honor 50. Este equipo que traigo en uso es mi equipo personal, mi equipo del día a día, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Si eres nuevo por acá, hola, soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video del canal. Bueno cracks, como les mencionaba en la intro, este es el Honor 50 y es el equipo que traigo en uso personal. De hecho, ya subí varios videos de este equipo, pruebas de rendimiento, ya le hicimos pruebas de cámara, salimos de la ciudad para ir a otro punto del país y sacar unas fotos y videos bastante interesantes, así que también si quieres ver ese contenido, lo tienes en la parte de arriba en unas tarjetas y también te voy a dejar aquí en la descripción los enlaces directamente a esos videos, por si quieres ir viendo más contenido sobre este Honor 50. El primer punto que yo encuentro bastante, bastante bueno en este Honor 50, y tal vez puede ser muy personal, pero más de uno va a coincidir conmigo, es el diseño. El diseño es un apartado muy, muy interesante, muy llamativo en este equipo. Si estás buscando un equipo que realmente luzca muy, muy bien, este Honor 50 definitivamente tiene que estar ahí como una opción a comprar. Tenemos aquí el módulo de las cámaras, súper interesante, haciendo referencia a las cámaras retro. Me parece muy, muy bien diseñado este equipo. Tenemos por acá este color que tiene como nombre Crystal Glacier, y la verdad es que está muy, muy cool. Hace por acá un reflejo como de diamantitos aquí, de brillos, lo cual está muy, muy interesante. También contamos con otros dos colores, en caso de que tú digas, no me convenció mucho este, tienes en la página de Honor estos dos colores aparte, que estarás viendo en pantalla. En la parte frontal tenemos la cámara estilo Hall Punch, la cual no es muy invasiva, lo cual también me agrada bastante. Tenemos una pantalla bastante grandecita, además aquí unas curvas en los costados, que también le dan un diseño muy, muy premium a este dispositivo. Como te lo mencioné, tal vez este es un punto personal, pero estoy muy seguro que más de uno va a decir, hey, coincido contigo Luis, también me gustó el apartado estético, el diseño de este Honor 50. Vámonos ahora con el apartado de las cámaras. Este es el segundo punto positivo que le encuentro a este Honor 50. Este es un equipo que va muy enfocado, muy pensado a la creación de contenido. Tanto que seas un creador de contenido para redes sociales, para YouTube, para alguna plataforma, o en el caso de que te guste crear contenido para guardarlo o para compartir en tus redes sociales personales. Tienes estas dos opciones, puedes tomar fotos y conservarlas para después verlas y decir, vaya, qué buenas fotos conseguí. O puedes sacar contenido para publicar en tus redes sociales y compartir con tu comunidad. Así que, bueno, es un equipo pensado en este apartado, en la creación de contenido. Tienes muy buen apartado de cámaras para fotos, lente principal bastante bien. El gran angular hace muy buen trabajo también. Tú estarás viendo aquí en pantalla las diferentes pruebas, pero como te comentaba en un inicio, le hicimos un video completo al apartado de las cámaras, así que lo vas a poder encontrar aquí en la parte de arriba, en una tarjeta y aquí en la parte de abajo, en la descripción, con el enlace directamente al video. Tienes ahí todas, todas las pruebas que le hicimos. Realmente es que los lentes dan muy buen desempeño, te dan buenos resultados. La estabilización en el video es muy, muy buena. Los colores, la interpretación, el apoyo de la inteligencia artificial, la verdad es que funciona bastante bien para conseguir resultados bastante dignos de compartir en tus redes sociales o para que el día de mañana le muestres a tus familiares ese viaje que hiciste, ese evento al que fuiste, puedas presumir esas fotos o videos de buena calidad. Llegamos con el siguiente punto por el que te recomiendo adquirir este Honor 50 y es nada menos y nada más que la carga. En este caso, contamos con un cargador de 66 watts que trabaja de una manera fenomenal. No hay otra palabra realmente para describirlo, tal vez brutal, pudiera ser un sinónimo de la experiencia que nos da este cargador. Chécate, en 10 minutos de carga te da 31%, 20 minutos te da 60%. Estamos hablando que en realidad en 15 minutos ahí ya obtienes 50, 15, 16 minutos ya tienes 50%, lo cual es bastante, bastante bueno en cuestión de tiempo. 30 minutos de carga ya tienes 80% y para llegar al 100% solamente tienes que esperar 45 minutos. Nada, nada de una hora, nada de una hora, 10 minutos, no. 45 minutos de 0 a 100% y en solo 15 minutos de carga tienes 50% de batería. La verdad es que lo hace bastante, bastante bien este cargador, así que por ese apartado no te vas a preocupar. Oye, que ya me estoy quedando sin pila, lo conectas 10 minutos, tienes 30%, lo conectas 15 minutitos antes de salir de casa y ya tienes 50% de batería. Se me hace un punto súper bueno. Y bueno, por cierto, esta prueba, esta prueba de carga la hicimos tiempo atrás, ya tiene rato que la hicimos en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Así que, bueno, si quieres enterarte mucho antes de todas estas pruebas que vamos haciendo antes de que salga la review, antes de que hagamos este tipo de videos aquí en YouTube, te recomiendo seguirnos por allá en nuestras redes sociales. El siguiente punto es el rendimiento. Y aquí tenemos una configuración interesante que quiero dejar en claro que no es un equipo pensado para el tema gaming. No es el equipo más potente del mercado por este rango de precio, pero sin duda alguna tiene una configuración bastante bien pensada para que no tengas problemas en el día a día. Para la gestión de contenido multimedia, para el apartado de multitarea, que puedas estar cambiando de aplicación en aplicación. Si tomaste una foto, te quieres pasar algún editor de fotos, oye, que tomé un video, lo quiero editar en el mismo smartphone, no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Aplicaciones del día a día, aplicaciones que son exigentes, no te van a generar ningún tipo de inconveniente. Claro, claro que puedes instalar juegos, claro que puedes echarte partidas de Call of Duty, de PUBG, Genshin Impact, claro que sí puedes instalarlos y jugar, pero no te va a permitir llevarlo a una configuración de gráficos súper alta. Así que, bueno, esa sería la limitante. Pero realmente en rendimiento se comporta bastante bien. Repasamos un poquito el apartado de las especificaciones en temas de rendimiento. Contamos con un procesador Snapdragon 778G 5G. Tenemos una GPU Adreno 642L y tenemos 8 GB de RAM. Esa es la configuración para el tema del rendimiento. En el apartado de la configuración de pantalla, nos encontramos por aquí con la posibilidad de cambiar la tasa de refresco y llevarlo como máximo a 120 Hz. Yo lo tengo aquí siempre en frecuencia de pantalla alta para que siempre esté trabajando con estos 120 Hz. Lo podremos dejar en 60 Hz para que la autonomía de la batería sea mayor. Pero si quieres disfrutar una fluidez muy interesante, yo te recomendaría dejarlo en taza de refresco alta para que siempre esté ahí trabajando a 120 Hz. Y por último, llegamos con el tema de los servicios de Google. Este es el equipo con el que Honor regresa con los servicios de Google. Gmail, YouTube, mapas, todo. Realmente todo lo que quieras utilizar de Google, lo vas a poder hacer acá en este Honor 50. Así que si tuviste algún Honor hace tiempo y luego pasó este tema de que no podíamos utilizar los servicios tanto en Huawei como en Honor y bueno, tú te desanimaste porque realmente eran indispensables para ti. Esta es la buena noticia. Este es un punto por el cual vale muchísimo la pena voltear a ver al Honor 50. Para todos aquellos que realmente les gustaba la marca Honor y justamente como te comentaba, te desanimaste con el tema de los servicios de Google, aquí lo tenemos, de nuevo, ya disponible. Así que definitivamente tenía que ser un punto por el cual recomiendo este Honor 50. Así que bueno, cracks, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, queja o comentario, háganmela saber aquí en la parte de abajo y también en mis redes sociales que tienen en pantalla. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tenemos también canal de Discord. Tenemos de todo realmente, así que lo tienes en pantalla y vas a tener los enlaces aquí abajo en la descripción. De mi parte ha sido todo con este video, cracks. De verdad, espero que les haya gustado y que les sirva mucho este tipo de contenidos. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.